El proyecto de la doble calzada que comprende 12 kilómetros entre Barranquilla y Cartagena se encuentra desfinanciado, así lo aseguró el director del INVIAS. Porque se hicieron las modificaciones al diseño en el año 2016 y porque la adquisición previal costó en un 600% más a lo que inicialmente estaba estimado. Indicó que se están buscando los recursos para cumplir con el nuevo tramo, tal y como se hizo con las obras del nuevo Puente Pumarejo. Hemos venido buscando presupuesto para todo lo que estaba desfinanciado, por ejemplo el Puente Pumarejo. Recuerden que el Puente Pumarejo está desfinanciado como en 150 mil millones de pesos en total y este gobierno consiguió los recursos para poder garantizar su finalización, pero ha sido muy poco a poco. Puntualizó que se espera que se aprueben el resto de los recursos en el año 2020 para poder proceder con la culminación de la obra.